Datos del tiempo en la revista, muy buenos días queridos amigos, estamos comenzando el fin de semana juntos. Santa Cruz de la Sierra a esta hora tiene 23 grados, la mínima en la madrugada ha sido de 22, hoy la máxima llegará hasta los 35 grados. Será una jornada calurosa, aunque gran parte del día el cielo se mantendrá cubierto. Tendremos vientos del noroeste, que hasta el momento están entre 8 y 10 kilómetros por hora, pero van a subir a más de 30 por la tarde. Nos vamos por favor ahora a Montero al Norte. Temperatura actual 24 grados, la mínima ha sido de 22, la máxima será de 37 grados. Intenso calor en este viernes, al sur en Camiri, 21 grados la temperatura a esta hora, 19 grados fue la mínima, por la tarde tendremos 35. Datos del tiempo en Valle Grande, cielo nublado hasta el momento, 13 grados la temperatura mínima, 14 grados la temperatura actual, la máxima será de 26. Si nos vamos al este del departamento, nos encontramos con Roboré, 24 grados la temperatura actual, 23 grados fue la mínima, la máxima será de 37 grados. Seguimos y les mostramos el panorama en San Ignacio, 25 grados la temperatura a esta hora, 24 grados fue la mínima, por la tarde tendremos 37. Para usted que quiere planificar su fin de semana, mire cómo arrancamos este viernes en Puerto Suárez, 26 grados la temperatura actual, la mínima fue 24, la máxima será de 37. ¿Cómo estará el clima? En Santa Cruz de la Sierra en los próximos cinco días, el sábado 22 grados la mínima, 35 la máxima, domingo al despertar 20, por la tarde 33, lunes una mínima de 21 grados, una máxima de 29 con lluvias. El martes 24 grados al despertar, 34 por la tarde, miércoles la mínima 24, la máxima 35 grados. Datos del tiempo aquí en La Revista. 24 minutos amigos y cada día es especial, pero este lunes yo creo que es mucho más especial todavía, porque es el Día de la Mujer, estoy hasta nerviosa, no se quieran a preparar los chicos, los veo como hablando, Ernesto, Fermín, Oliver se fue de viaje huyendo, yo creo, a nuestro festejo. Pero la cosa es que algo, algo vamos a hacer el lunes para celebrar o nos celebramos nosotras desde ahora por último. No se necesita la manzana uno, entonces para aprender un poco más aprovechando la presencia de especialistas, de nutricionistas que van a estar ahí y nosotros también más adelante les estaremos mostrando opciones de cómo influir. Vamos a implementar el huevo en nuestra alimentación diaria, 6 con 47 minutos, Gabriela tiene más para nosotros. Una vez más buenos días a todos ustedes que se están despertando con La Revista, comienza el fin de semana, hoy es viernes amigos, hoy hay que levantarse con una sonrisita y decir ya es lo último, lo último de la semana y ya tal vez van a estar más cerca de su familia, de sus seres queridos. Nosotros tenemos una super revista de viernes, así que quédense por favor con nosotros y si están apurados a salir de casa y quieren estar informados, no se preocupen, aquí está nuestro resumen de noticias. La infinidad de platos que se pueden preparar con el huevo. Exactamente, es delicioso, es delicioso, también me traslado un poco a mi infancia, creo que fue un desayuno que siempre hacía mamá y es delicioso. Y lo bueno es que podemos comerlo así purito o utilizarlo haciendo algún postre, más buen asumbrito. Ella recuerden que no utilizó aceite, puso un poquito de tocino y con ese mismo aceitito que va, es más. Sandwich de huevo para comenzar. Sandwichito huevo frito. Ahora, les decía. Gocio, así que lo vayamos incorporando en nuestra alimentación diaria. 7 con 14 minutos, enseguida volvemos con ustedes compañeros porque ahora Ernesto tiene un consejo para darnos. Gatos del tiempo en La Revista, muy buenos días queridos amigos. Estamos comenzando el fin de semana juntos. Santa Cruz de la Sierra a esta hora tiene 23 grados. La mínima en la madrugada ha sido de 22. Hoy la máxima llegará hasta los 35 grados. Será una jornada calurosa, aunque gran parte del día el cielo se mantendrá cubierto. Tendremos vientos del noroeste que hasta el momento están entre 8 y 10 kilómetros por hora, pero van a subir a más de 30 por la tarde. Nos vamos por favor ahora a Montero al norte. Temperatura actual 24 grados. La mínima ha sido de 22. La máxima será de 37 grados. Intenso calor en este viernes. Al sur en Camiri, 21 grados la temperatura a esta hora. 19 grados fue la mínima. Por la tarde tendremos 35. Gatos del tiempo en Valle Grande. Cielo nublado hasta el momento. 13 grados la temperatura mínima. 14 grados la temperatura actual. La máxima será de 26. Si nos vamos al este del departamento, nos encontramos con Roboré. 24 grados la temperatura actual. 23 grados fue la mínima. La máxima será de 37 grados. Seguimos y les mostramos el panorama en San Ignacio. 25 grados la temperatura a esta hora. 24 grados fue la mínima. Por la tarde tendremos 37. Para usted que quiere planificar su fin de semana, mire cómo arrancamos este viernes en Puerto Suárez. 26 grados la temperatura actual. La mínima fue 24. La máxima será de 37. ¿Cómo estará el clima? En Santa Cruz de la Sierra en los próximos cinco días. El sábado 22 grados la mínima. 35 la máxima. Domingo al despertar 20. Por la tarde 33. Lunes una mínima de 21 grados. Una máxima de 29 con lluvias. El martes 24 grados al despertar. 34 por la tarde. Miércoles la mínima 24. La máxima 35 grados. Datos del tiempo aquí en La Revista.